Bueno, hoy estamos cerrando dos días en San Juan. Ayer, como decían, nos reunimos con el gobernador, estuvimos con las autoridades del sistema judicial de la provincia y otras autoridades del gobierno, que, bueno, trabajamos en conjunto las cuestiones de justicia y de seguridad pública. Nuestra presencia tiene que ver con la federalización de las políticas públicas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, reactivar su territorialidad. Las acciones de la agencia son importantes para el trabajo que realiza el gobierno en materia de seguridad pública y también de justicia. Somos un organismo que colabora en las investigaciones criminales y de delito y en todo lo que tiene que ver con involucramiento de armas y también en la cuestión de la violencia de género. Lo que vinimos ayer es revalorizar también hoy la delegación, después de tantos años de dejadez, digamos, gracias a nuestro delegado que ha sostenido, digamos, el trabajo de la delegación. Es una de las delegaciones que tenemos, bueno, tenemos 25 a nivel federal que tiene una actividad muy importante y está ofreciendo un servicio muy importante a la comunidad comercial y, bueno, a la comunidad en general, a los usuarios y usuarias de armas. Y, bueno, estamos poniendo en marcha la regularización de esos usuarios que son tenedores de armas en la provincia de San Juan, en una política de, digamos, mantener un efectivo control sobre estos materiales que circulan en nuestra sociedad y reducir el circulante que está involucrado en el delito. Eso lo hacemos, obviamente, fundamentalmente, con el actuar del Ministerio de Seguridad y de Justicia y con el sistema judicial. ¿Qué es lo que lo hacen de San Juan? ¿Cómo está esta situación? Esta situación, bueno, San Juan, como decíamos ayer y veíamos y tengo entendido que ayer salió una nota, tiene, digamos, índices de delito bastante bajos a nivel federal. De eso puede hablarles más, digamos, Carlos Munizaga. Pero nosotros, nuestro trabajo es trabajar para que esas armas que están involucrados en la comisión de delito puedan recibirse de parte del ANMAC de modo muy rápido y avanzar en su procesamiento registral, si es que no están registradas, y en su destrucción. Digamos, la acción más importante que estuvimos trabajando estos dos días es esa, ¿no? Destruir esas armas, sacarlas de la circulación y entonces se evita su desvío, digamos, a otro tipo de acciones delictivas. ¿Qué número de destrucción de armas tenemos? Bueno, nosotros con la destrucción que realizamos de armas el año pasado hemos llegado a 450.000 armas y hemos logrado récords el año pasado de los objetivos de la Agenda de la ONU de 2030. Se había puesto un objetivo de llegar a 60.000 y nosotros hemos superado ese récord con las destrucciones que se han hecho en estos últimos dos años. También quiero destacar acá o aclarar que el anterior gobierno no hizo ese trabajo. Nosotros hemos visto que en los últimos dos años del anterior gobierno no se habían realizado destrucciones y eso es algo muy importante. En ese sentido, nosotros nos encontramos con muchas provincias con stock de armas sin haberse recibido por el organismo y sin haber avanzado en la destrucción. Eso es un hecho que, digamos, tenemos que, bueno, hacerlo saber. Entonces, nuestro trabajo en esta gestión es avanzar en esa destrucción fundamentalmente en conjunto con la seguridad y con la justicia para que esas armas dejen de circular y efectivamente para aportar en la seguridad pública de la población.